Bueno, muchas gracias, buenas noches con todos. Hemos asistido en esta tarde con cuatro exposiciones muy interesantes y la primera fue de modelación hidráulica y consideración de diseños en obras de cruce. La segunda ha sido reto de diseño y constructor de puentes, más que nada por la forma, la visión y el futuro de los puentes, donde se habla, lógicamente, de puentes seguros, económicos y también que tengan una armonía con la naturaleza. Se han hablado también de los nuevos materiales, los nuevos sistemas de mantenimiento y los nuevos sistemas constructivos. La tercera exposición es sobre el sistema de gestión de puentes, en la cual el ingeniero a cargo de la exposición, Víctor Sánchez, nos dio los parámetros actuales de medición, sobre todo de costos, realmente que varían entre 142.000 hasta 450.000 soles por metro lineal. Bueno, las soluciones para todo tipo. Y también el sistema de gestión de puentes se refirió al sistema computarizado de administración de puentes, el SCAP, que se aplicó en el año 1995-1996 y realmente se dejó de atender porque faltaba alimentar a este programa. También hablamos sobre los reglamentos de pesos y medidas. Y finalmente, la última exposición relacionada a los pavimentos rígidos, que ha sido bastante interesante, sobre todo ya tenemos, por lo menos acá en el país, somos conscientes de que el pavimento rígido es una gran alternativa ahora competiendo con el pavimento asfáltico. En el pavimento rígidos ya sabemos que existe una carretera, que es la carretera Ollongambo, que son 150 kilómetros, en la cual se va a ejecutar a más de 4.000 metros de altura un pavimento rígido. Por respecto también al suelo cemento, en el Perú, realmente hay mucha información y hay mucho uso del suelo cemento, o sea, bases estabilizadas con cemento, en este caso, sobre todo en caminos vecinales. Y lo que sí es fundamental, y creo que esta es la reflexión, es la actualización de las normas. Las normas, como sabemos, son dinámicas y están en constante actualización. Hoy día, por ejemplo, las normas y los caminos que están, los camiones que están saliendo ahora, que son esos camiones de banda extra ancha y suspensión neumática, están haciendo mucho daño a los pavimentos asfálticos, creando, sobre todo, agüellamientos, y esto se da más en los caminos donde recorre el tránsito minero. Entonces, es necesario actualizar las normas asfálticas para poder revertir eso. Y también tenemos, lógicamente, el tema de los pavimentos rígidos, que son muy buena alternativa para el tráfico pesado. Bueno, yo quisiera, con esta breve introducción, pasarle el micro al ingeniero Lazarte, comenzando por el presidente, y además es la autoridad acá en cuanto a materia infraestructura vial. Ingeniero Lazarte. Las conferencias de hoy día han sido sumamente interesantes, algunas muy explicativas. A mí, por lo menos, que he estado siguiendo bastante el problema, la problemática nacional, me llamó mucho la atención el enfoque que ha dado el director ejecutivo de Providas esta mañana. Ha explicado realmente una visión de futuro de las carreteras en el Perú. Se ha dejado un poco de lado el decir vamos a hacer porque está programado o porque está presupuestado. Ha dicho qué es lo que se quiere hacer o más bien lo que se debería hacer. No ha dicho qué es lo que se va a hacer, sino lo que se debería hacer. Por eso insistí, insisto, y seguir insistiendo en que ojalá que eso se debería hacer, se haga. Y quisiera seguir con lo último que se ha hablado, que fue lo del doctor Jaramillo, en la cual me ha hecho ver una recapitulación de los casi 50 congresos que por una razón y otra he tenido que participar en el Perú sobre carreteras. Y es que en todos ellos veo que la situación en todos nuestros países es más o menos similar. Con altos y bajos tenemos los mismos problemas, más que lo técnico, prima lo político. Y como prima lo político, nadie sabe lo que puede pasar. Se le da más importancia, primero a lo político, segundo a lo económico y tercero a lo técnico. Ese es un problema que deberíamos tratar de combatir todos en alguna forma, cada uno en su nivel. Y la conclusión de ello es que nos faltan, sobre todo en el Perú, normas. Ya el señor Montalvo acaba de decir que son dinámicas. Son dinámicas, pero nosotros no nos tenemos dinámicas. Hasta hace muy poco casi no las teníamos. Y si hoy día vemos que las que tenemos, que son anticuadas, ni siquiera esas normas anticuadas se cumplen en la carretera que se están construyendo recién ahora para 25 años adelante. En lo más elemental, como son rayos de curvatura y pendientes, por ejemplo. Sin pensar en que el diseño debe estar hecho para los vehículos del futuro. Lo cual significa una inseguridad vial tremenda. Lo cual significa que al gobierno, que es el que... A los gobiernos, no digo el gobierno del turno, a todos los gobiernos, les ha importado un pepino lo que es el valor de la vida humana. Y en la última reunión que tuvimos en el mes de noviembre, si no me equivoco, un expositor alemán dijo que en sus vías rápidas en Alemania se sobrepasaban los 200 kilómetros por hora y cuanto más se subían las velocidades en las autopistas estas, habían disminuido los accidentes. Y la razón era muy simple, porque la vida humana la habían monetizado. Y creo que el valor que tenía una vida humana creo que estaba alrededor de 5 millones de euros. Por consiguiente, un muerto era una pérdida muy grande. Un único con el que se cayó en Pasamayo hace un poco más de un año, imagínense que se hubiera puesto un millón de soles por persona, ¿no? Se hubieran quebrado a las compañías. Aquí la vida humana no vale nada. Entonces, da lo mismo que el vehículo esté en buen estado y en mal estado. Si la carretera está bien construida, más construida. Mientras que a la vida humana no se le dé el valor material y cochino y sucio de ponerle un valor económico que fastidia al bolsillo, vamos a seguir con manos, caminos y con caminos inseguros. Y además, tenemos un enemigo enorme que es los políticos y los periodistas. Hace poco tiempo se cayó el puente Topará que se había construido creo que hace un año antes. Eran dos puentes atirantados gemelos que antes de haberse construido no llegaban a los 70 metros y que después de construido cada uno tenía más de 100 metros. ¿Para qué? Nadie sabe. Se cayó uno y la noticia fue se cayó porque pasó un camión con sobrecarga y eso salió en todos los periódicos los políticos y me llaman a preguntarme si era posible y por qué se había permitido un camión con sobrecarga. No sabía si llorar o reírme. Le dije que eso era una estupidez y me dijeron ¿cuál es la causa? Le digo la causa es o un mal diseño o una mala construcción o las dos cosas y definitivamente una mala supervisión. Hasta ahora no se resuelve quién es el responsable pero como se cayó uno ya se suponía que se iba a caer el otro entonces lo votaron y han construido dos distintos ya no atirantados y nunca sabremos qué pasó y quién fue el responsable. Pero eso ha pasado y sigue pasando en forma similar en nuestros demás países. Ese es el resumen que yo veo de la reunión y las conversaciones de hoy en las cuales me parece que ha faltado un poquito el poner énfasis en los caminos del futuro para el Perú para nuestras carreteras en la idiosincrasia y en la topografía que tenemos por lo que yo le pediría a los expositores que no le hayan dado énfasis a este punto si pudieran darle un poquito de énfasis y haciéndolo llegar por internet para poderlo poner en nuestras conclusiones y recomendaciones para que el Ministerio de Transportes pueda mejorar algo lo que está haciendo. No puedo hablar más porque si no no dejo a nadie. Carlos. Gracias. Primero, gracias Jorge por la invitación y por la oportunidad de trabajar con ustedes este proyecto. Tú sabes que nosotros en el caso de Asocem estamos cada vez más comprometidos en varios de los temas que tú has mencionado. Cuando hablamos nosotros del cemento y siempre digo ¿qué piensas tú de cemento? ¿cuál es tu imagen del cemento? Entonces es una bolsa de cemento. Pero lo que nosotros hacemos no es solamente cemento sino lo que hacemos es contribuimos a la construcción de hogares construimos contribuimos a través del concreto a la construcción de carreteras y al hacer carreteras estamos hablando de integración de integración y acercamiento a los pueblos y ese acercamiento a los pueblos se hace a través de por ejemplo vías de las de secundarias por ejemplo que poco a poco se va avanzando en temas de suelo cemento y que considero que son muy importantes por ejemplo para la selva hemos traído nosotros a gente de diferentes partes a charlas al ministerio de transportes porque no solamente hacemos el trabajo aquí sino que buscamos un entrenamiento especial en el ministerio de transportes para poder ayudar a difundir las ideas y esto es para lograr de alguna manera contribuir a que no suceda lo que mencionó Carlos Rosada en la mañana y es que a veces uno ve la carga que se pierde en el camino en el traslado del sector agrícola para traer los alimentos a Lima solamente como un dato el 30% 30% de la carga que se cosecha se pierde 30% fíjense lo que eso significa entonces y esto lo he sacado de un momento de un trabajo que hicimos cuando yo trabajaba en el ministerio de industrias pero yendo más hacia los temas específicamente de hoy si hay un trabajo muy importante por hacer en todo lo que es la normalización ya nos hemos comprometido en hacer trabajos más cercanos con el ministerio pero toma tiempo la gente no asume la responsabilidad no toma decisiones y lo que tú decías hacen una pista y la pista se hace más o menos es responsabilidad del Estado el que no se supervisa se permite que las pistas sean de una manera determinada hay un trabajo por hacer por ejemplo en que hablábamos de los puentes que crucen determinadas zonas para poner un ejemplo práctico la subida de la avenida de Armendariz se ha tomado todo el verano y ha terminado de entregarlo recién hace dos semanas y esa subida no se hizo con productos prefabricados cuando preguntamos dijeron no porque esa subida se diseñó y se proyectó sobre el sistema tradicional con andamios etcétera pero cámbialo si todavía no has comenzado a hacerlo cámbialo no no ya está diseñado no se puede cambiar entonces ¿por qué? porque porque así se decide y hay un montón de cosas en las cuales se puede ahorrar tiempo y uno de los temas en los que nosotros no calculamos nunca es el tiempo es el ahorro y el costo para la gente y para terminar yo le preguntaba esta mañana conversando con Carlos Lozada le decía uno de los temas que no evaluamos en el Perú es el costo de no hacer se evalúan pistas y se hace la valorización de las pistas o de una vía por ejemplo la autopista que estaba planificada toda la avenida Javier Prado que comenzaba en Puruchuco y terminaba en el aeropuerto y tomaba la avenida La Marina no se hizo finalmente el gobierno municipal de Castañeda dijo no va más este proyecto después de como 15 años de estudios y tratativas ¿por qué? porque según ellos había no pasaba el análisis económico si ese análisis económico lo hiciéramos en cuánta gente está sentada en un auto la cantidad de horas cada día y valorizarlo solamente por el sueldo mínimo de lo que se demora una hora y media de ida una hora y media de regreso seis horas al día que la avenida está atorada ¿cuánto cuesta? si eso no cuesta para la economía entonces ¿qué tipo de análisis estamos haciendo? es un análisis adicional para ver temas de desarrollo hacia el futuro muchas gracias gracias Carlos bueno finalmente nuestro amigo Mauricio vamos a tener que sintetizar bastante tu tu reflexión bueno vamos a en honor al tiempo y respeto a la jornada quizás tomar la tarea del ingeniero Lazarte y yo la adelantaría en el caso particular mío tomando uno de los temas que mencionó Diego en su presentación yo creo que en términos de los aportes prácticos de lo que tendría que estarse haciendo hoy en día para proyectar mejores carreteras a futuro en el país tendría que ser la forma como se especifica Diego mencionó algo que para mí es muy relevante y que en el caso particular nuestro en Chile ya es digamos un acuerdo y una posición de que esa es la tendencia y hacia allá se está migrando y veo que en Colombia también y tiene que ser con las especificaciones por desempeño la única posibilidad de hacer un cambio realmente propositivo de evolución en las infraestructuras es que dejemos de pensar en términos prescriptivos y nos enfoquemos en estar buscando parámetros que nos ayuden a verdaderamente hacer infraestructuras competitivas y que consideren otros aspectos más allá de simplemente cumplir un valor en específico que muchas veces no garantiza la calidad y buen desempeño de esa infraestructura entonces yo lo que atinaría a decir ya en lo inmediato y tomando un poco lo que nos pido y nos puso de tarea don Jorge es eso que pongan en práctica un cambio de paradigma en la forma de definir los proyectos de ingeniería a partir de una migración de las especificaciones técnicas al concepto de especificaciones por desempeño Bueno muchísimas gracias yo creo que todo por momento los esperamos el día de mañana a las 9 de la mañana gracias a las 9 de la mañana